Ese largo, pica en punta el foro amarillo pero por afuera, lo va empardando el reno de Nacho Julián Van los dos a la par, casi cerró Sombar al frenaje, no le deja el hueco Fineki Por adentro Fineki, por afuera Nacho, tercero Rossi que no pudo hacer demasiado Mientras Werner ya le ganó la posición a Matías Muñoz Marchesi Sí, prácticamente largó solo Rossi porque Muñoz Marchesi estaba más preocupado para que avance Werner Que por pelear la posición al piloto de Toyota Pernia también lo dejó entrar Arduzzo, me parece, cuando va rumbo a la zona de la chicana Mirá cómo viene, uy Guerrieri, con un reno a la chapa Viene Esteban Guerrieri con Pernia, Pernia por adentro, Pernia por afuera Sí, señor Arduzzo, ya está delante de Pernia, dejaron a Werner Sabe que tiene que descontar, Werner por adentro, Rossi por afuera No le afloja a ninguno de los dos, lo pasó pero como paía corto Esa es la verdad, cuando tensión que va Werner por afuera Lo va a buscar a Nacho Julián, ahí está Rossi que se defiende de Matías Muñoz Marchesi, va a ver y ya ver, ahí están las posiciones en pantalla Segunda vuelta, va Werner, va Werner, va Werner, segundo Segundo Mariano Werner, tiene el autazo Werner Va a la punta Werner, lo va a buscar a Damián Fileschi ¡Gracias por ver el video! Bueno, y ahora sí, va Arduzzo por afuera, se tira el del Renault, se tira el de las parejas La cuerda la tira el Rossi, se van a rozar, Rossi lo va a mandar afuera La pintura, ahí está, para que no se le meta el Facu Y ahí está Arduzzo, va con todo Arduzzo, va por adentro Rossi, no le afloja a Rossi Arduzzo por afuera, a ver si lo pasa y lo dejó entrar No dejó esto en una catástrofe Y mirá, mirá Rossi, se le mete Muñoz Marchesi ahora Se le mete Muñoz por afuera, espectacular Y allá fuiste, Chaqueño Y ahí vuelve a la pista Bueno, la sacó bastante barata, creo Sí, lo intentó en la primera vuelta, no le dio para hacer en la tijera Y fue muy buena la mañora de Arduzzo, todo por afuera Lo aguantó por afuera Y al llegar a la par, la prioridad era de Arduzzo, Clara, por eso que levanta Rossi Permitirá Fineski mañana alargar primero Con el Ford, desde la cuerda a la gran final Van al frenaje, última curva Ya flamea la bandera cuadro en la tierra de Sarmiento Aquí está, va a ganar Damián Fineski Ganó Ganó Damián Fineski Con el Ford Focus del equipo Fela Bayram Victoria para la escuadra De Víctor Rosso y Sebastián Martino Que confiaron en Damián Fineski En el estante